Hola nuevamente y bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla de astrología. En esta ocasión vamos a hablar de Marte. En las charlas anteriores recorrimos al Sol, la Luna, Mercurio y Venus a través de los signos y ahora es Marte en la mitología también llamado Ares, el dios de la guerra, al que voy a tratar de comentar. Marte junto a Venus, que para mitología romana y griega eran amantes, son otras de las duplicidades de masculino femenino, como el Sol y la Luna, el Yin y el Yang. Si Venus en la carta natal es una energía más accesible para las mujeres, como expliqué en la charla anterior, Marte es una energía más accesible para los hombres. Por eso el signo donde esté emplazado Marte en la carta de una mujer va a insinuar, va a describir lo que esa mujer busca en un hombre. Si los planetas en cierta forma, en astrología son como verbos, por ejemplo, la Luna siente, Mercurio piensa, Marte actúa. Los signos son como adverbios que describen de qué manera se hace algo. Entonces un planeta se expresa con las características del signo donde está emplazado. Por ejemplo, Marte actúa con determinación en fuego. ¿Comprendés? Podemos hablar de Marte como el empuje, el impulso, el vigor y la fuerza, como esa necesidad de lograr lo que se desea, nos capacita para imponer nuestra manera de ser, independientemente de los otros. Por eso se habla de la autoafirmación de sí mismo. Si Venus es una energía Yin, como vimos, Marte es Yang. En la charla anterior, cuando hablé de Venus, te comenté que, junto a la Luna, son dos rostros de lo femenino en un tema natal. Si la Luna, entre otras cosas, es una representación de la madre, Venus representa al amante. Y en este caso, si el Sol representa al padre, Marte es el conquistador, representando ambos dos rostros de lo masculino. Por eso, cuando hablamos de Marte, estamos hablando de cosas tales como la agresividad, la cólera, la fuerza. Estamos hablando de ese poder que tiene el pollito para romper el cascarón y salir al encuentro con la vida. Estamos hablando de nuestro espíritu de lucha. Ese espíritu de lucha tan necesario para intentar atravesar las dificultades y conflictos que en ocasiones debemos atravesar en ese camino del héroe que cada uno es. En la charla anterior, te comentaba que si no expresamos a Venus, no podemos relacionarnos con facilidad. Y en este caso, si no expresamos a Marte, no nos podemos autoafirmar en la vida. Y como la psique es compensatoria, si no la expresamos, nos encontraremos con el Marte de la otra persona que nos pasará por encima. Veamos rápidamente cómo se expresará Marte en los diferentes signos astrológicos. Te irás dando cuenta, a esta altura de las charlas, lo importante es que es tener en claro los cuatro elementos, o sea, el fuego, tierra, aire y agua, para una interpretación posterior del planeta en el elemento, y en consecuencia el signo. Timiendo en claro esto, se va a hacer como más fácil este estudio. Se va a hacer más sencilla la interpretación simplemente deduciendo. Fíjate que trato de explicarte más allá del planeta, como en forma de espiral, cuando hablo de los signos, recordándote que es de agua, o de fuego, o de aire, o de tierra, simplemente para que lo vayas reteniendo entre charla y charla, y que te resulte más sencillo y natural. Pero por otra parte, lamento ser algo redundante con esto, pero en definitiva me parece que es necesario. Bueno, sin más, comencemos con Marte en los diferentes signos. En fuego, como es Aries, está en su casa y comodísimo. ¿Por qué es su regente? Entonces actuará con gran intensidad y mucho ímpetu. Marte en este emplazamiento, es como que tenderá a ser muy competitivo, con mucho empuje, sumamente como impulsivo, con mucha iniciativa y fuerza de voluntad. Como con gran inquietud y siempre anhelando accionar, emprender, arremeter, con gran determinación, como impaciencia, seguramente frente a todo tipo de obstáculos. En cuanto al impulso sexual, se podría interpretar con estas características, tanto impulsivas como enérgicas. En Tauro no tenemos esa rapidez para accionar como en Aries, porque en Aries no se detiene, es como que Marte actúa directamente. Por el contrario, uno o una será más lento o lenta para ponerse en marcha en este emplazamiento. Será más lenta para arrancar, porque el impulso o iniciativa es como que estarán teñidos por logros prácticos y concretos. Pero una vez que decides arrancar, ahí aparece la constancia de Tauro, con lo cual será difícil que puedan a uno detenerlo. Cuando uno quiere autoafirmarse, lo hará de forma determinada, con mucha constancia y tozudez también, anhelando sentirnos como productivos o productivas, buscando metas realistas. El impulso sexual podría tener como características muy sensuales, como posesivas a estar en un signo de Tierra como es Tauro, aunque también bastante controlado. Por otro lado, en Géminis, recordemos que es un signo de aire, y a los signos de aire lo relacionamos con lo que es la comunicación, hace pensar que Marte aquí se autoafirmará mediante esta característica. Afirmará su presencia mediante la comunicación, como que hay un deseo de comunicarse, un anhelo de emprender la acción mediante esta vía. Pero recordemos que el símbolo de Géminis son los gemelos, y una de sus características, si bien este signo es sumamente comunicativo, a veces es como que salta de una idea a otra como una mariposa, anhelando conocer un poco de cada tema, como he hablado en charlas anteriores. Pero por eso mismo podía provocar cierta dispersión de la acción que representa Marte. En este afán de querer como abarcar demasiado, a la vez puede también como disipar este esfuerzo de Marte, pudiendo como costarnos decidir lo que hay que hacer. Es como que arrancamos en una dirección para luego desviarnos hacia otra, por esa necesidad de variedad que representa el signo, dificultando de alguna manera el enfoque del deseo. En Cáncer, Marte está en caída en este signo de agua, lo cual indica que uno o una se autoafirmará de modo muy sensible, de un modo indirecto y tímidamente, cualidades que no concuerdan con la naturaleza extrovertida y directa de este planeta. Si vemos en el Radix, en el Solía con Reposo, Cáncer es el signo opuesto a Capricornio, y Capricornio es el signo donde Marte está como exaltado y como veremos más adelante actúa de manera diferente. Marte en Cáncer habla de cierta como tenacidad para ir en busca de los deseos. Asimismo, en la carta de un hombre, éste se afirmará con suavidad, con comprensión, como con un espíritu digamos protector, mientras que en la carta de una mujer, esta persona, esta mujer, responderá a esos hombres con ciertas características cancerianas, como con un fuerte deseo de seguridad y protección. En Leo, es como que afirmará su presencia con impulso, como resuelto, fuerte, radiante. Marte aquí se autoafirmará de manera como teatral, de una manera cálida y expresiva, como tratando de impresionar. La forma de expresar lo que se desea estará como teñida de esa necesidad de reconocimiento. En cierta forma Marte aquí, al igual que en Aries, cuando sus deseos son como contrariados, tiene como mal genio, mal carácter. Es como que explota y se pone realmente furioso. Pero ciertamente es muy espontáneo y demostrativo, expresando su iniciativa como con confianza, con vitalidad y como una actitud creativa. En la carta de una mujer, es como que se sentirá atraída con estas cualidades leoninas, es como que le atraerá este tipo de hombre que sea como demostrativo y cálido. En Virgo se autoafirmará buscando lo que es la eficiencia, por ejemplo, en forma más modesta y controlada, como si fuese más analítico. Esa capacidad de decisión propia de Marte, la iniciativa y la manera de actuar, es como que estarán tenidas por el perfeccionismo, propio de Virgo, aunque podría como jugar en contra de esa excesiva atención a los detalles y a la autocrítica. Una vez había leído hace tiempo, en un libro de Stephen Arroyo, que con este emplazamiento la persona podría como evaluarte en tu realización sexual, incluso verbalmente. Te podrían decir, por ejemplo, cómo lo hiciste, o pensar, por ejemplo, cómo lo hizo uno si tiene este emplazamiento. El libro, el signo de aire, pasa por una autoafirmación mental. No es precisamente apasionado, como su signo opuesto, que es Aries, donde se encuentra como Augusto y del cual es el regente. Aquí está, astrológicamente hablando, en exilio. Es como que le interesa comunicarse, es más refinado y para autoafirmarse considera más a los demás, teniendo como una actitud más romántica, más formal, por ejemplo, ante el sexo. Entonces, cuando Marte acciona en este emplazamiento, instantáneamente estará como buscando la armonía, buscando como la equidad y el equilibrio, lo cual, ciertamente, puede provocar como un obstáculo en la realización de sus deseos, en este afán de sopesar todo tipo de posibilidades. Por otra parte, Marte en Scorpio nos habla, por ejemplo, de una fuerte necesidad sexual. No es simplemente física, sino que también es emocional, porque estamos hablando que está en un signo de agua y cuando hablamos de Scorpio, hablamos como siempre de intensidad. Entonces, uno se autoafirma nada de manera intensa, digamos magnética y apasionada. Tanto la energía física como la iniciativa, es como que estarán impulsadas por fuertes deseos. Marte en Scorpio, por ejemplo, en la carta de un hombre, es como que nos describe a alguien apasionado, impaciente y posiblemente celoso. Y en la carta de una mujer puede indicar que se sentirá como atraída por alguien, que sea bastante como intenso, además de ser muy amorosa a ella, que hará como sentirse necesitada, por ejemplo. En Sagitario, signo de fuego, Marte como siempre va a ser muy directo e impulsivo, también entusiasta e impaciente para autoafirmarse. La capacidad de decisión y acción van a estar como motivadas por aspiraciones hacia un ideal, como también por un espíritu, digamos, de aventura, como buscando nuevos horizontes propios de Sagitario. Marte en Sagitario insinúa acción y dinamismo, y se autoafirmará de manera idealista. Un fuerte deseo de exploración va a motivar este emplazamiento, como así también lo filosófico o creencias morales definidas, lo cual, por ejemplo, en la carta de una mujer es como que se sentirá atraída por un hombre que exprese estas cualidades, alguien que le sirviese como guía moral o espiritual, como que le ayude a mejorarse o desarrollarse, independientemente, que puede ser también el tipo de hombre que simplemente te saca a pasear para divertirte. Marte en Capricornio es sumamente cauteloso para autoafirmarse, y, en consecuencia, Ares o Marte aquí no va a salir a escena, no va a exponerse como muy fuerte o sexual, hasta no estar seguro, no quiere como ser rechazado, pero una vez que se siente seguro, y, por ejemplo, deja fluir su energía sexual, denotará una naturaleza muy fuerte y teniendo como un control sobre sí misma. Marte, entonces, en Capricornio, se autoafirmará en forma precavida, seria y con enorme autodisciplina. Por ejemplo, la decisión tan instantánea de Marte en un signo de fuego, aquí será como atemperada, acompañada por una cuidadosa planificación y paciencia, pero con firmeza y persistencia. Es como si estuviésemos hablando del control de la energía. Marte se encuentra exaltado en este signo. En la carta de una mujer con este emplazamiento de Marte en Capricornio, es posible que se encuentre como atraída por alguien que exprese cualidades como tener los pies en la tierra, con enorme fuerza de voluntad y determinación. En Acuario, volviendo de vuelta a los signos de aire, se autoafirmará de manera intelectual y con un anhelo, digamos, muy fuerte de libertad e independencia. En cuanto al impulso sexual, será como muy abierto y experimental. Podría decirse poco convencional. Incluso le puede interesar como un mecanismo de estudio o curiosidad. Reciente decía que Marte en Capricornio no iba a salir de escena exponiendo su fuerza hasta no estar seguro. En Leo, por ejemplo, lo haría con lentes de sol, como un actor de cine. Aquí estoy yo, diría. Pero en Acuario, posiblemente saldrá a escena con una gran conversación intelectual, intentando impresionar para demostrar su inteligencia. En cuanto a esta posición en la carta de una mujer, como diría Stephen Arroyo, se sentirá atraída por una persona un tanto acuariano, leal, pero no rígida. Finalmente llegamos a Marte en el signo de Pisces. Ya sabemos que Pisces es un signo de agua. Entonces, ¿cómo crees que operará Marte aquí? Y sin duda, a través de las emociones. Siempre pienso que un planeta como Marte, que es como una especie de sol rudimentario en cuanto a la autoafirmación de sí por encima de los otros, cuando está en Pisces, o en la Casa 12, o en contacto con Neptuno, estos es como que disuelven la acción de Marte. Porque tanto Pisces como Neptuno, o la Casa 12, tienen que ver con la trascendencia, con aquello que trasciende al yo, diluyéndolo. Y entonces, este planeta al estar en Pisces, es como si debiese ser como servicial, compasivo, y autoafirmarse, consagrándose a otros. Entonces, con Marte en esta posición, ese impulso, ese accionar propio de Marte, puede estar tenido de esa disolución, que en ocasiones se traduce también en escapismo, y el sexo puede actuar de canal para esto. Como así también, otros canales pueden ser las aspiraciones de índole espiritual, pueden estar como reservado para este tipo de emplazamiento. En definitiva, Marte aquí se autoafirmará de manera idealista, también como muy imaginativo, con una iniciativa y fuerza de voluntad teñidas por lo que es la sensibilidad y la compasión hacia los demás. Bueno, terminé de hacer una breve descripción de cómo nos podría actuar Marte en cada signo astrológico. En este caso, puse el símbolo de Marte, o Ares, como también se lo conocía en la mitología greco-romana, para acompañar gráficamente este concepto de autoafirmación que representa este símbolo, para que simplemente, relacionando este guerrero, este espíritu de lucha, lo ubiques de forma más amena cuando quieras interpretarlo en un signo. Quiero decir con esto, por ejemplo, lo siguiente. En Aries es como tener este guerrero ubicado en donde debe estar, en el campo de batalla, por así decirlo, con coraje y venciendo obstáculos. Pero si ponemos este mismo guerrero en el signo opuesto, que es Libra, es como tenerlo incomodísimo. Imagínatelo como si estuviese vendiendo en un bazar, en una cristalería, tratando de no incomodar, considerando demasiado a los clientes y no llevándose nada por delante para no entorpecer. Es como que no es su función, astrológicamente hablando. Es como que está exiliado y no está en su ámbito como serían Aries. ¿Entiendes? Hasta aquí, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte son los planetas llamados personales. Las energías psíquicas que simbolizan están orientadas hacia el yo y son accesibles a la conciencia con una relativa facilidad. Quiero decir con esto, que si miras, por ejemplo, a tu Radix y ves las posiciones planetarias de estos planetas en los signos donde se encuentran, te vas a identificar con relativa facilidad con los tipos de funcionamientos que acabamos de ver en esta charla y las anteriores. Entonces, recuerda, como ya he mencionado, que estamos analizando el planeta en el signo puro. Ya veremos cuando estudiemos los aspectos que estos aspectos teñirán al planeta agregándoles, teñiéndoles de otras características. En la próxima charla voy a hablar sobre Júpiter y Saturno, dejando con esto, dejando atrás la tendencia de los impulsos personales. Entonces, nos veremos en la próxima charla, te espero, y no olvides de suscribirte al blog si te interesa este curso, ya que es gratis, sin costo alguno, porque estoy preparando material extras que te enviaré por medio de newsletters a las personas que se suscriban al blog. Soy Tuki Albinati, responsable de asterastrologia.com y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!